Organización Electrobois Y para las cigarras Primos varios Para Chile La pequeña Frit Para Javi Para Charly Asqui y Sela Ruanas de Puerto Lucca San José del Rico Sabe con Salón Santa María Ya presentes hoy Organización Niños Electrobois Tampoco 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 Lucca San José Sabe con Salón Metropimos amigos Orega en San Francisco Primos black Blackforn Primos de Chip Paromá Luis de Puerto Lucca Cristina de Puerto Lucca Partido demolidor Sergio Hostopipa Esa batera Suenale Que decía, ni despliezo, aunque me vola el famoso tripe, 100% BESI, 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 BESI Santa Cuchitas con Santa Catarina, allá nos vemos 16 de noviembre, chamacos parrateros, para Ponte, para Chimney, para Picho Organización Electro Boys, TV Chavita Mielles Somos como los ángeles, crecemos y crecemos, algún tiempo ponemos Mientras eso pase, somos una acción O.R.G. Primos plan, ya presenta el barachino, ese gran amor que lo quita la bella Ponte, Miranda, Yerba, 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 Yerba Ya presenta el sol, a la concha, en de noche, todas las llorias Ponte, Miranda, Yerba, 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 Yerba Para Pique, Mario, para Boy, Chucho, Chucho, niños, 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 corazón de metal Para Ponte, Miranda, ya presenta el sol, para niños, y a los dos, M.K. Aquelito, se vayan, ¿saben, los dos? Echame, échame Que, te, 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 te. En la paneta, en el Che, en el Che En la paneta, en el Che, en la pared ¡Vale a la paneta, en el Che! Porque venimos, hoy ya nos reportamos Todos carnalitos, que ayúdamos hasta la luna Para ese pablito, para Nelo Nanis, para Nick Stone y Lampis Y Don Chalamanda, ya presentes hoy Vemos Black Boys, el Rochelle, Rochelle, Don Chalamanda Llamando a los parranderos Para Don Chalamanda, Chino, para Micho, para Chibi Los Rochelle, todos los huesos Huesos, huesos, huesos Ya presentes hoy, huesos 1 Para Chiquillo, huesos 11 Y su grande amor, de noche Para Brian, huesos 13 Huesos 58, huesos 9 Para Chipot, huesos 95 Javi, huesos 54 Huesos 40, huesos 99 Huesos 26, de noche Huesos 90, huesos 32 Huesos 23, huesos 83 Solamanda, Ripper y Mariaca Huesos 72, de noche Para Pequeña Ya presentes para Gaby Ana, para Jenny Ya presentes hoy, huesos 72 Hoy contigo Don Lucas, el Rochelle Cervecita, cervecita Organización Electro Boys Electro Boys USA, México